Música Hola, que grato saberlos ahí, permítanos y los acompañamos en los próximos 25 minutos como siempre Vamos a tratar un tema que le aseguro, usted quiere y debe saber, pero además necesita conocer el tema del empleo A todos nos ha ocurrido en algún momento de nuestra vida que quedamos desempleados, estamos cesantes Y cuando se está desempleado, a veces se acaban las puertas en las que tocamos para lograr insertarnos de nuevo al mercado laboral No sabemos dónde más buscar para conseguir esa oportunidad laboral que necesitamos todas las personas en este país y en el mundo Bueno, resulta que ahora en Barranca Bermeja hay un escenario nuevo que nos representa a todos los barranqueños Una oportunidad enorme, ¿sabe usted cuál es? Pues hoy le vamos a contar, quédese con nosotros Música Música ¿Sabía usted que en Barranca Bermeja ahora tenemos los barranqueños la oportunidad de contar con un nuevo escenario En el que nos acompañan en un proceso que a muchos nos resulta a veces difícil? ¿Cuál? La búsqueda de empleo Se trata del nuevo centro de empleo de la ciudad Este es el resultado de una alianza clave que ha hecho la alcaldía de Barranca Bermeja Con el Ministerio de Trabajo, con el Gobierno Nacional Y que por ley opera la caja de compensación familiar del puerto petrolero, Capaba La alcaldía de Barranca Bermeja escuchó ese clamor que por años los barranqueños han hecho público Al reclamar de manera insistente una oportunidad para buscar empleo La alcaldía escuchó el clamor y como un gobierno que escucha a su gente responde Y emprendió una decidida y muy aguerrida gestión ante las altas esferas del Gobierno Nacional Y por eso hoy en Barranca Bermeja ya prendió a motores el centro de empleo de Barranca Bermeja Que opera Cafaba y que está ubicado justamente aquí donde nos encontramos En la carrera 17T con calle 49 en el edificio de Cafaba frente al parque infantil Vamos a contarles hoy en los próximos 25 minutos que le aseguro que son una inversión realmente importante para usted Para que conozca cómo funciona, qué beneficios representa esta oportunidad que existe hoy en Barranca Bermeja Para todos los barranqueños, cómo vamos a ofertar las vacantes, quiénes pueden participar aquí Cuáles son los beneficios que esto representa Para ello hemos preparado la siguiente pieza audiovisual ¿Busca empleo? ¿Quiere mejorar el que tiene? ¿Necesita personal idóneo y debe encontrarlo en tiempo récord? El Servicio Público de Empleo es la herramienta más eficiente y con soluciones reales para hacerlo Es el programa que impulsa el Gobierno Nacional para ayudar al desempleado a encontrar un empleo digno y de calidad Y facilitar a las empresas la búsqueda y el acceso a personal idóneo Como estrategia, el Servicio Público de Empleo está reglamentado en el Decreto 2852 de 2013 Y con la Ley 1636, con la que entró en vigencia el Mecanismo de Protección al Cesante La Presidencia fijó las reglas para frenar la intermediación laboral en Colombia La idea es basificar el Servicio Público de Empleo a través de los Centros de Gestión y Colocación de Empleo Es decir, que cada vez sean más los colombianos que utilicen este programa Sea para competir por una oportunidad laboral en igualdad de condiciones O para ofertar vacantes de manera pública En la actualidad, 191 Centros de Empleo funcionan en 70 municipios, incluido el nuestro Es una realidad Este es el nuevo Centro de Empleo de Barranca Bermeja Una alternativa legal que opera con una herramienta transparente, efectiva y gratuita Para buscadores y oferentes de empleo El nuevo Centro de Empleo de Barranca Bermeja Es resultado de una alianza clave Ministerio de Trabajo, Alcaldía Municipal Y la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja Cafaba Que por ley y autorizada por la Superintendencia de Subsidio Familiar Es responsable de su operación Juntos, impulsan esta apuesta interinstitucional Que nace pensando en la ciudad y su gente Es contribuir al desarrollo de las personas Al ayudarlas a conseguir el trabajo que anhelan Es hacer que las palancas dejen de ser el principal camino para conseguir oportunidades Es reducir los tiempos de búsqueda del empleo Reducir los costos de búsqueda de trabajadores Y contribuir a una mayor productividad para Colombia El Centro de Empleo de Barranca Bermeja es una oportunidad para todos La búsqueda de empleo y de personal Es transparente, ágil y eficiente Más y mejores oportunidades en menos tiempo Y algo más Todos los servicios que presta el Centro de Empleo a los barranqueños Son gratuitos Registro de hojas de vida Orientación y capacitación laboral Asesoría permanente Acompañamiento y seguimiento al proceso Lo que incluye Una moderna plataforma Que opera con un sistema inteligente Seguro y legal Al momento de cruzar oferta y demanda Y pone a disposición de las empresas La información de los candidatos Que cumplen el perfil requerido El nuevo Centro de Empleo de Barranca Bermeja Abrió sus puertas Y está a su servicio En la Carrera 17T Número 1706 Edificio de Cafaba Frente al Parque Infantil Contáctenos vía telefónica Al teléfono 622-2810 Extensión 234 Y de manera virtual Consulte ahora la página web Que dinamiza hoy el mercado laboral en Colombia www.redempleo.gov.co Así sabemos que nos tienen en cuenta En una bolsa de empleo que es seria Llegué con la ilusión de una nueva expectativa De un cambio de las postulaciones Encontré que aquí pues Simplemente con los datos Aquí mismo no sale postulado Toda una Otra forma de uno ingresar a trabajar Y a mi lo que me interesa aquí O lo que me ha gustado Y me ha llamado la atención de aquí Es que van a estudiar las hojas de vida Por medio de O sea como un derecho de igualdad Pues yo lo invito primero que todo Porque es un sistema nuevo Y quiero que pues Que vengan y registren sus hojas de vida Y que todo sea con transparencia Así se busca empleo Hoy en Colombia Servicio Público de Empleo Una herramienta eficiente Con soluciones reales para usted El trabajo como debe ser Ministerio de Trabajo Alcaldía de Barranca Bermeja CAFABA La historia del Servicio Público de Empleo En Colombia Tal cual está en ese momento Implementándose Masificándose A través de los centros de empleo Comienza básicamente El año pasado En mayo Cuando el gobierno Del presidente Juan Manuel Santos Decide Masificar Este programa El programa Del Servicio Público de Empleo Lo que busca es Ayudar al desempleado A buscar Esa oportunidad laboral Que requiere Igual ya lo habíamos dicho A las personas Que están trabajando Y que necesitan O quieren Desean cambiar De empleo Pero además El Servicio Público de Empleo Facilita a las empresas El acceso a personal Calificado El asunto es este ¿Para qué el gobierno Nacional hace esto? Esto es una apuesta Es una estrategia Para ir frenando Las brechas Que existen A la hora de usted Acceder a lo que es Un derecho El derecho al trabajo Para que cada vez Haya menos palanca Para que usted No tenga que pagar Por acceder A la oportunidad Que nos consagra Incluso la Constitución Nacional Y por ley El gobierno Ha hecho una cantidad De tareas Con las que define Las reglas de juego En lo que tiene que ver Con la intermediación laboral Y digo esto Porque por ley Los centros De empleo En el país Deben ser operados Entre otras Por las cajas De compensación En Barranca Bermeja Ya lo habíamos dicho Es la caja De compensación De nuestra ciudad Cafaba La que puso en marcha La que prendió motores Del centro de empleo Que ahora está Al servicio De todos ustedes En menos de Poquito más De un mes Que tenemos De las puertas abiertas Más de 1700 barranqueños Han registrado Sus hojas De vida Estamos en compañía Del doctor Rodolfo Ríos Beltrán El director De la caja De compensación De nuestra caja De compensación De Cafaba Doctor Muchísimas gracias Por aceptar Esta oportunidad Esta invitación Y nos gustaría saber Como Cafaba Además de De ser ahora Operadores Son un reto Operar Un centro de empleo Ustedes siguen Paralelo Trabajando con todos Los demás servicios Que consolidan A la caja En sí Nuestra agencia De empleo Está otorgando Un servicio Que Prácticamente Lo hacemos De una manera Gratuita Esto es Sin ánimo De lucro El Ministerio De Trabajo La misma alcaldía Con los recursos Aportados Y la misma caja De compensación Tenemos claro Que con la gratuidad De este servicio Vamos a lograr Que Barranca Bermeja Tenga Y todos nuestros Barramejos Tenga esa gran oportunidad De poder anclar Esas hojas de vida Y como usted lo decía Ya tenemos un número Interesante Que por voluntad propia Ha venido A inscribir Sus hojas de vida Para tener Esa oportunidad Que merecen Cada uno De los ciudadanos De nuestra querida Barranca Bermeja Entonces Con estos otros servicios Estamos amplificando Un servicio más De la caja de compensación Teniendo en cuenta Que la caja de compensación Tiene otros servicios Como son los de recreación Turismo Cultura Deporte Y todo lo que tiene que ver Con el subsidio De vivienda familiar Y todo el tema De crédito En ese sistema Entonces Es un portafolio Que se le abre Más a la caja de compensación Con lo cual Estamos muy a gusto Haciendo un escenario De trabajo Con ese equipo Interdisciplinario Que tenemos En la agencia de empleo Porque es un equipo Bien sólido Es un equipo De intermediadores laborales De orientadores ocupacionales Para que estén A disposición De Todas las personas Que quieran venir A hacer ese anclaje De su hoja de vida Para tener y merecer Esa oportunidad De trabajo digno En nuestra misma región Barranca Bermeja Invito a toda la comunidad Barranqueña Y a los empresarios Para que conozcas El Centro de Empleo De Barranca Bermeja Una herramienta Ágil Transparente Legal y efectiva Para buscar empleo Y encontrar Que los empresarios Se encuentren El mejor perfil Adecuado A sus necesidades Aparte de que uno Registra la hoja de vida Le dan capacitaciones Como servicio al cliente Y más capacitaciones Para el usuario Beneficio Beneficio como tal Es por la buena información El cual Yo recibí Y por el cual Eso me enamoró Para yo llegar A inscribir Mi hoja de vida La próxima semana Inician clases Los primeros 200 becarios Sin embargo Aún quedan becas Para capacitarse En confecciones Gastronomía Hotelería Y construcción De obra civil Esta oferta De la alcaldía Tiene que ver Con elevarle El nivel De empleabilidad A la gente Entonces Estamos invitando A la gente A que se acerque Al centro de empleo De Barranca Bermeja Que funciona En las instalaciones De Cafaba En las instalaciones Principales A que registre Su hoja de vida Allá lo atenderán Profesionales Y de acuerdo A su experiencia Y a su perfil Profesional Lo orientarán Y lo ubicarán En el curso Que aplique En el que más aplique En este momento Tenemos cursos De gastronomía De confecciones De construcción Están los cursos Disponibles Todavía hay becas Disponibles Entonces estamos Invitando a toda La ciudadanía De Barranca Bermeja Que se acerque Al centro de empleo A registrar su hoja de vida Y que aprovechen Esta gran oportunidad Para lograr Una de las mil becas Que garantiza a los barranqueños El servicio público De empleo En Barranca Bermeja Lo primero es registrar Su hoja de vida En www.redeempleo.gov.co Puede hacerlo De varias maneras Desde cualquier punto De internet En la ciudad A través de Internet Explorer Sin intermediarios Y sin salir de casa Eso sí Una vez lo haga Informe al centro De empleo 622-2810 Extensión 234 En los salones digitales También puede registrar Su hoja de vida O directamente En nuestro punto De atención En la carrera 17 Número 17 T-06 Edificio de Cafaba Frente al parque infantil Esa es la apuesta No solamente del municipio Si es una apuesta De gobierno sancional Del Ministerio del Trabajo Es elevarle El nivel de empleabilidad A las personas Por medio de estas Estrategias de formación Recuerde Esta es la primera Oferta académica 2014 El nuevo centro de empleo De Barranca Bermeja Lo beca Y lo capacita En los oficios Que necesitan Mayor volumen De mano de obra Preparada Participe El presente es una decisión El futuro es el resultado El futuro de una ciudad Se construye Invirtiendo en tecnologías De la información Y las comunicaciones Barranca Bermeja Es el primer municipio Del país En crear una secretaría TIC Ocupa el segundo lugar En tener más ciudadanos Digitales certificados Cuenta con tres puntos Vive Digital Y será el primero En pasar de la educación Tradicional A la educación digital Con 700 aulas digitales Barranca Bermeja Está pensada Para el desarrollo Proyectada Para el liderazgo Y se está construyendo Para la grandeza De todo un país Barranca Bermeja Ciudad futuro www.redempleo.gov.co Recuerde Esa es la página web de moda Que dinamiza hoy El mercado laboral En Colombia En esta página En Red de Empleo Usted puede registrar Su hoja de vida También puede registrar Su empresa Aquí mismo En esta plataforma virtual Conoce todas las oportunidades Laborales Que ahora los empresarios Ofertan de manera pública Y transparente Para que todos los colombianos Conozcamos Cuáles son esas vacantes Que se generan En Colombia Aquí precisamente A través de la página De redempleo.gov.co En la que más de 1700 Barranqueños Han registrado Sus hojas de vida Hablábamos con el Doctor Rodolfo El director de Cafaba Y él bien lo ha dicho Las vacantes Se van a ofertar En este centro de empleo De manera diferente A la que conocemos Por un periodo De tiempo prolongado No es hoy A determinada hora Sino por un ejemplo Se les informa A todos los interesados Que la empresa tal Tendrá vigente Las siguientes vacantes Hasta el próximo Por citar un ejemplo 30 de mayo Todas las personas Que cumplan el perfil Tienen todo ese tiempo Para autopostularse Y algo muy importante Que estoy segura Les va a gustar Las personas Que por X o Y razón Porque no tengan Quizá la cultura De buscar empleo A través del internet No se enteraron De esta oportunidad Para competir De manera transparente Y con conocimientos Por ese empleo No se preocupen No pierden La oportunidad laboral El día que se cierra La vacante La plataforma Que es un software Inteligente De última tecnología Se activa En el momento Que se cierra La vacante Se activa Y hace un rastreo Entre todos los usuarios Registrados en la plataforma De red de empleo Y anclados al centro De Barranca Bermeja Que no se hayan postulado Y que cumplan el perfil Y la misma plataforma Los selecciona Y los postula ¿No les parece eso Una ganancia? Esto definitivamente Es un gana-gana Para Barranca Bermeja De hecho Varias personas Han logrado su empleo Luego de registrarse En esta plataforma Lograron su empleo Y una de ellas Es Sabina Villamizar La recepcionista Precisamente aquí Del nuevo centro de empleo De Barranca Bermeja Sabina Cuéntenos su experiencia ¿Cómo fue? Yo me enteré De la página De la plataforma De redempleo.com Y me registré Registré todos mis datos Llevaba varios meses Sin trabajo Sin empleo Y por medio De esta página Empecé Me postulé Me autopostulé Supe de las vacantes Que había Y por medio De ella Fui preseleccionada Y hubo un proceso De prueba De entrevistas Y pues gracias a Dios En este proceso Salí favorecida Para este empleo Bueno Importante Algo Esta es una plataforma El servicio público El servicio público De empleo Es una plataforma Que opera De manera ágil Efectiva Y muy importante Para todos Transparente Pero que no sea yo Quien se los diga O necesitó una ayuda De más Para lograr el empleo Que hoy tiene No Luego de postularme En un tiempo muy corto Me llamaron Llamaron a varias personas Y yo pues realmente No Nunca Tuve Una intermediación Nada Solamente Me llamaron Hicimos varias personas La prueba Y por medio de ella Pues estoy aquí No No tuve que Acudir a nadie Y algo más Que debemos saber Los empresarios Son los que mantienen Su autonomía Aquí Así como se le ayuda A la persona Que necesita conseguir empleo O que quiere cambiar El que tiene A lograr esa oportunidad Laboral También se le facilita Al empresario Ese acceso A personal idóneo Veamos Cómo ha sido la experiencia Para alguno de ellos Mi nombre es Herbert Darío Peña Ugliastri Propietario Del Aparta Hotel Puerto Nuevo Ubicado en la zona T de Barranca Bermeja Carrera 18A Número 5626 Me enteré De la existencia De la plataforma De empleo Me pareció Una herramienta Muy importante Y por tal razón He venido hoy Con la asesoría De Laura Silva A hacer la inscripción De mi establecimiento Con miras A utilizar esta herramienta Para hacer el filtro De los empleos Que necesitemos Como es el caso De recepcionistas Para todo lo del orden Y aseo Del establecimiento ¿Por qué la alcaldía Se mete en este cuento Doctor Adrián Rodríguez Asesor socio económico Del municipio? Bueno Desde el plan de gobierno De nuestro hoy alcalde El Quindavid Buena Altaona Hubo un compromiso Con la gente De Barranca Bermeja En crear una agencia Una bolsa de empleo En esa época De y para los barranqueños ¿Y qué mejor socio O baleado estratégico Que la caja de compensación De familiar De Barranca Bermeja Bueno En ese sentido Ya esto prendió motores Las puertas están abiertas De lunes a viernes De 7 de la mañana A 11 y media Y en la tarde De 2 de la tarde A 5 y media de la tarde Usted puede venir Y aquí le ayudamos No solamente a registrar Su hoja de vida Que igual usted puede hacerlo Desde cualquier punto de internet Ingresando a www.redeempleo.gov.co Y otros servicios Muchos más Que se van a ofertar Aquí en el centro de empleo Esto no solamente Para conseguir empleo Aquí también hay la posibilidad Incluso de crecer En competencias técnicas Y humanas Va a haber una oferta académica Para formación Y certificación Claro El servicio público de empleo No es solamente La plataforma informática Es una cantidad De servicios Que están agregados En esta estrategia Entonces Como bien lo decía Janet Contempla La formación Y el emprendimiento También Desde aquí Se le analizan Esas habilidades De cada persona Y los remitiremos A donde sea pertinente A continuar con la formación Con su educación O a que aprovechen Los programas De emprendimiento No solamente Que ofrece la alcaldía Sino otras entidades Del orden departamental Y nacional Un gana gana Para todos Precisamente hablamos Con el señor alcalde Barranca Bermeja El doctor El Quindadí Bueno Altaona Quien esto De esta manera Se refirió A lo que es Este escenario Que nace Pensando En la ciudad Y en su gente Mire ya hoy Estamos ofertando Un trabajo De hecho con el ministerio Del trabajo Un aporte De la alcaldía Municipal Y desde luego De CAFAO Pienso que Que esto nos va a servir Para que sigamos Trabajando en la organización Antes era Un desperote De verdad Lo del empleo En Barranca Bermeja Hoy ya Por ejemplo Quienes tienen asiento En el Comité De Política Pública De Empleo Hoy son las personas De verdad Las que tienen Ese talento De defender Que tienen el conocimiento Legal Que saben Como se mueven Aquí este tipo De asociaciones Hoy Ya es una realidad Que les dijimos Mire Trabajadores Organícense Y esto lo hemos Hecho en la mesa Del Comité De Política Pública De Empleo Que Está Ecopetrol Está el abuso Los sindicatos Están las organizaciones De trabajadores Está el SENA Está el SER Bueno La alcaldía Desde luego O sea Yo pienso que Esto es lo que queríamos Con Lo que habíamos pensado Y habíamos soñado En el gran acuerdo Social El sistema de gestión Laboral de Barranca Bermeja Informa a todos los interesados Que las siguientes vacantes Están abiertas En el nuevo centro De empleo De Barranca Bermeja Líder de equipo Profesional Junior Especialista eléctrico Profesional Pleno Enfermero o enfermera jefe Para cuidados intermedios Enfermero o enfermera jefe Para hospitalización Urgencias Auxiliar de enfermería Auxiliar de logística Y despacho Islero Técnico en mantenimiento De equipos biomédicos Y odontológicos Normalista y orientador Ocupacional Tecnólogo con imágenes Diagnósticas Administrador punto de venta Especialista mecánico Profesional Junior Si cumple el perfil Postúlese Los interesados Deben estar inscritos En la plataforma Del nuevo centro de empleo De Barranca Bermeja Ellos son parte Del recurso De talento humano Que trabaja aquí En el nuevo centro De empleo De Barranca Bermeja Todos barranqueños A su servicio Recuerda visitarnos En nuestras oficinas Aquí ubicadas En la carrera 17T Número 1706 Frente al parque infantil En el edificio de Cafaba O consultar Para mayor información Nuestra página En internet www.redeempleo.gov.co Estamos para servirle Servicio público de empleo En Barranca Bermeja Una herramienta ágil Efectiva Y transparente A su servicio El trabajo Como debe ser En Barranca Bermeja En Barranca Bermeja En Villas En Barranca Bermeja En Barranca Bermeja Gracias por ver el video.